Aquí el problema es que no nos ayudan, no nos dan mantenimiento a la vía. Nosotros hemos calculado que al año se van unos 15 centímetros de profundidad. Y eso argumentan que no nos quieren ayudar con un poquito de brea. Y hay muchas familias aquí que el polvo es bastante. Y no hay una autoridad quien nos ayuda ni vea nada por nosotros. Una vez ya cuando tanto nosotros les pedimos de favor, dejan botando un poquito de polvo. Pero eso nos hace el lastre, nos hace mucho polvo. No tenemos una ayuda que nos den, poniendo siquiera agüita, nada. Nadie no nos toma la atención. Es aquí el trayecto está todo de Yunguilla. Al llegar a Cuenca todo está dañado. Yo vengo desde Milagro, pero lo que más transito es pasaje de aquí hasta Girón. Eso es lo que más transito. ¿Cómo está la vía? Se podría decir que está en pésimo estado en este momento. Pésimo. Menos de aquí de la Unión hasta Girón sería. Está totalmente dañada la vía. Dañada, dañada. ¿Están ahorita haciendo algún trabajo por ahí o no? En ningún lado. Por ahí en partes han botado un poco, que se podría decir, tierra y nada más. Claro, simplemente han botado material y ahí han dejado, nada más. Solo eso, como que han rellenado apenas y ahí se ha quedado todo. Será ya un par de años, es decir, que comenzó ya a ponerse mala, mala. Y ahí no le han dado un mantenimiento en nada, en ningún lado. ¿Cuál es el punto más crítico que usted considera que está más malo? Malo, malo. Ahí sería por el parque extremo está bien malo también. Ahí, por aquí, en estas partes de aquí también incluso. En esta curva mismo y un poquito más arriba. Que está rellenado incluso. En partes ya estaba ya cortándose la vía. Hoy está solo rellenado. Tal vez, bueno, quizás ya no llueva o algo. Si lloviera un poco ya se va todito de nada. Claro, a veces uno que se anda con peso, sabe llantas, paquetes, alguna cosa. Y medio un mal movimiento y ya está. O hay que pasar lo más suave que se pueda para no tener ningún... Sería pues que nos ayudaran dando mantenimiento. Sería más seguido. Al menos tratando de cubrir lo que está más feo. Por lo que incluso hasta se hace tráfico en partes. Por lo que no hay como circular. Al menos hay carro pesado que hace tráfico. Acá en Lenta había una parte que estaba bien fea. Ahí incluso hasta un día una bañera creo que era. Se detuvo ahí y hizo una infinidad de cola. Porque no había como pasar. Y era solo un tramito para pasar. Era lo único que se podía pasar. Y todavía hay que esperar en todos lados.